Quiero que sepas princesa, me arruinaste todita la vida Quien se inventó el amor para hacerlo sufrir Que me diga por qué, nunca he sido feliz Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así, y me pagas así Sorprendido de ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan en una copita de licor Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan en esta copita de licor Ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir Darío Gómez, el único rey del despecho ¡Así es que es! ¡Alzate! ¡Papá! ¡Ja! Me pelaste el cobre princesa Te mostraste realmente quién eres Quien se inventó el amor para hacernos sufrir Que me digan por qué, nunca he sido feliz Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagas así Y me pagas así Sorprendido de ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan en una copita de licor Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan en esta copita de licor Ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir ¡Ay!